Que no, que yo sé quién grabó ese vídeo Y es un activista anti-españa Arma ya por ellos, aquí hay uno contigo Está contigo, eh Dale tu arma Vamos, vamos, vamos ¿Vas bien? Sí, pero voy a dar la cámara de aquí Hasta que en caso de compañero enfadado Eh, no, está conmigo Está conmigo Joder, mierda, voy Voy Lo he reventado hoy, no le da ni oportunidad Aquí viene M4 azul No, ya llevo yo una ¿Qué lleva? ¿Scar? No, yo llevo otra M4 azul No he reventado, no lo he dejado ni respirar Lo he fulminado con la metralladora Eh, otra madre mía, hermano Es que ha soltado la madre Lo he fulminado, eh, con la Joder, tacho Lo siento, tío Lo he hecho bien Eh, estamos hablando del vídeo Que yo sé que El tío ese quién es Y es un activista anti España ¿Sabes? Muy bien, el tío dice ¿Qué tiene en contra de la vida tan de frita? Pero vamos, que yo sé quién es ese tío Y es un tío que Es anti España No, no es nazi, no Una anti España que Que nos llevan Que el tío nos lleva a borrergos y todo eso ¿Sí? Sí Bajo de puta, ¿no? Sí Un... El tío era... ¿De dónde? Era... Pero no ponen el título nada feo O sea, ¿por qué decir? Esta subnormal quejándose de no sé qué No pone nada de eso, eh No sé si me entiendo Sí, pero el tío en el 80% de sus publicaciones Pone que esto es España Están y todo eso Sí, creo que de hecho pone eso, eh Puede ser el mismo tío Vale, tiene cara de peña, eh Ojo que tiene cara de peña Estoy buscándolo, estoy buscándolo No lo veo, eh Tiene cara de peña, sí, oye Sí, hay construcciones por abajo Vale, después lo veremos Eh, eh Están ahí, están ahí Voy Frente, frente mía Va, pierdeo Se te ha tirado uno, se te ha tirado uno Le da un tiro No, el otro me ha tirado Buena De la... Dios Me ha salido, hijo de puta, si me lo he cargado No Escucha, de... Que... Que... Que al último... Al primero que te ha venido Le he quitado 60 Y al... Y al penúltimo Le he quitado como 100 Por ahí 100 no, porque lo hubieses matado tú Y así no te ha contado Claro, pero no que He hecho asistencia Porque le he quitado Dos veces 30 Y un tiro de 60 Es de vida Mira, desde que estaba aquí el primero Lo he reventado Luego me ha saltado y me he matado Y al segundo sí que me ha ayudado Porque he visto tu impacto En él Porque me ha salido la trompa Me ha salido como la impactaba Pero hijo de puta Lo he reventado Yo con la he jodida Al primero no tanto Pero al segundo sí que le he jodido yo Bastante Al segundo lo has reventado yo Yo sí que te lo he visto yo Capullo Eh... Vamos a ver Aquí tienes un poción gorda Y creo que por aquí Y por aquí he dejado minis también Sí, aquí hay un mini Vale Me lo puedes marcar en el mapa Mientras lo pongo allá, compadre Vale 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 Vale, te voy a romper también el tejado Para que lo puedas ver más fácilmente Pues me han salido la cara, cabrón Han abierto la puta pared Y están ahí Aquí hay manzanas Un montón de manzanas Vale Vale, voy a ir para allá Vale, voy a ir para allá ¿Has usado una granada de impulso? Es que no sé si es hacerme la maitralladora Es que... ¿Qué? ¿Has usado una granada de impulso? No Pues no sé ¿Dónde has tirado minis? Eh... En el tejado Es que... Sube segunda planta y de frente De frente Ya, ya, voy, voy Es que... Bueno, se me está haciendo ya la hora Es que la tontería Es que te iba a decir Ya te lo he olvidado Hasta no tengo ni puta ganas De llenar las clases Me estoy poniendo hasta nervioso Ahora mismo Estoy pensando Y... Me voy a meter por... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Las clases cuántas horas son? Es que igual no me hace que vaya la bajada Igual vamos ellos Tengo que ver una clases y ya está Si no, tengo que ver a todos Joder, tengo que ver a todos ¡Pff! ¡Sí, mío! ¡Me loco! ¡Eh! ¡Detrás! ¡Detrás! Detrás, detrás, detrás Ese tiro Y encima al lado Bueno, al lado, al lado Va, lo veo, lo veo ¡Hijo de puta! ¡Hala, por cabrón! ¡Hala, compañero muerto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de! ¡Está un sumo muerto! ¡Hijo de puta! ¡Pff! Bueno, te ha pagado un botiquín ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¿Qué? ¿Dónde hemos venido? Ya, pero no puedo ¿Está solo? No, tiene un amigo... Amigo muerto Está super tocado, está super tocado Lo sé, recargo todo Le he dado, le he dado Uhhh, le he apartado nada Espera, espera, que me voy a cubrir mientras, me voy a curar Si viene me avisa, si viene me avisa, eh La niebla, eh, estamos dentro Aquí te he dejado un mini debajo Está muerto, está muerto ¿Las que no son tuyas? ¿Las que no son tuyas? ¿Qué haces? Si está muerto Aquí tienes mini, hermano Un sorbete de vida Ah, vale, el sorbete es para ti Si, hermano Venda si hay, a ver, voy a enfatar A ver si queda algo Vale, tengo ni idea Tengo tres botiquines ¿Tienes tú uno? Voy a tomarme uno Ya te doy y eso Vale, porque yo llevo dos Lo que pasa es que quería aprovechar esto, cabrón Para no adaptar los botiquines, ¿sabes? Vale, a ver, gasto yo uno Y a ver, espera Aquí hay un montón de minis, ahí he dejado dos minis, no sé si lo has visto Sí, los minis, los minis, los minis, los minis, los minis lo he cogido A ver, que cargo todo Tengo mucha hora No te percatas Sí, sí, nos hemos cobrado todo el mundo A ver, un momento que Es que aquí también me cuento Vamos, vamos, que la niebla y esto está sin luteas, hermano Tengo mil de madera ¿Cuántas munición tienes tú de fusil de asalto? 400 Dame algo, que tengo 40 Vale, vale, pero primero vamos luteas, cabrón Ahora te voy a ir, ahora te voy Anda, que vaya franquezo de repartirlo ahora mismo Eso te iba a decir, ¿le has dado con el Franco? ¿Te has matado? Al primero que nos han venido, él mata a su compañero con el Franco Al segundo que nos han venido por detrás, él mata a su compañero con el Franco No, yo solo he reventado O sea, te he acompañado, sinceramente No, no he matado Le he reventado todo el rato la estructura, pero no La niebla, ¿eh? Nos vamos y ahora te doy eso Vale Nos vamos y ahora te doy eso No, que esta avanza rápido, tío Me has dicho que tenia un botiquín, ¿no? Te lo he tirado Joder Es lute De lo que nos han venido por detrás Llevo dos, llevo dos No No le da ni vuelta Llevo la meteladora porque, tío El primero que me quedaba con la meteladora pensaba que moría, ¿eh? Y así en plan, joder, si no, aquí no Bueno, vamos, vamos Esto es una puta parada Esto por lo menos avanza más lento Tengo mil llamaderas de ocho Yo también Pues no, a ver si va a haber alguien por aquí Si, 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 si En el de bunker, en el de bunker hay gente ¿Casa bunker? Vale Lo tienes al lado, a tu izquierda, hermano, ten cuidado Vale ¿Esto qué es? Vale Vale, nada No, no, eh, dame munición Se me ha quedado a pillar el muñeco, eh No, yo lo estoy viendo Ya está, perfecto A ver el escopeta como va Vale Eh, 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 eh No se han visto Espera, ahora me lo enseña, espérate, maría Eh, cuidado, el de largo, el de largo, cuidado Hijo puta El de largo, el de largo Ahora me lo enseña, que estoy ocupado, maría Vale, no he echado, no miráis de mi suelo Cuidado el de largo, el de largo El de largo no lo veo Me quieren entrar Eh, que me entra Me han saltado Eh No, Dios Me han matado Jorge Hijo puta Cabronazo Cabronazo Échatela, échatela, échatela Cógete cosas, métete el botiquín Tienes tiempo de sobra Cógelo todo Hijo puta ¿Qué dices, maríao? A ver Cógete las cardio, ¿no? Mini Palas Te han copilado ¿Qué? No veo nada ¿Cómo te has caído? En una prueba Que es un normal, se lo han reído dos No No, porque La fibra se ha ido para la Y un tal lado había enclaado Todavía han sido la persona que ha pisado por ahí Por poco, como me clavo a los claus Se han reído dos, ¿con quién iba? Jorge la niebla ¿No se han partido el culo? ¿No se han partido el culo? María Me has cogido el cargador Genial ¿Has visto esa torre? Genial ¿Has visto? Genial ¿Has visto? No tiene huevos, ¿eh? Uy Uy No Hijo puta Recuperate 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 que vas a morir Me conviene subir ahí arriba a coger lo que te... De ese cabronazo Te has dejado las boteguines, chacho Ya, tacho ¿Qué tenía que coger? No tengo Me da mierda No, es que vale Que te metas loco de vida Lo sé Porque te he dado un tiro El tío No sé si era tonto O gilipolles Pero bueno ¿Dónde está el loot? ¿No vas por el loot? ¿Querás la torre? Sí No, no es bien No, porque el loot se queda ¿Sí? Sí ¿Por qué? Vamos a ver Hay una Tengo que cerrarme Cholo Mi va a llegar un momento que te haga que recargar sube, sube que te saltas de a ti a lo que yo pienso buena, buena, muy buena se quedan dos, porque el otro va suelto coge las otras cosas hermano este tío no tiene ni una mierda la misma mierda hijos de puta ostia ya no me acuerdo de esto vamos a ver muy bien, eres una puta maquina lo que acabas de hacer es lo mas lógico que ha hecho eh, cuidado vienen, que van pa ti lo se vamos, vamos, en cuanto toque el suelo se han lanzado a dos pa irse vale, vale, en la arriba vamos Jorge, con fielpi cuidao, cuidao muy buena, muy buena adios muy buena vamos, esta partida es tuya eh me mata al compi porque acaso vamos guardar guardar no 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 no